Muy buenas, la respuesta a este segundo acertijo de la misión de abrir la puerta es dirigirse hacia esta zona, vale, que es justamente el poblado de Kilima y nos dirigiremos hacia el centro del poblado. Cuando estemos aquí nos dirigiremos hacia esta como que estatua y cuando estemos aquí leeremos esto de aquí. Cuando lo hagamos pues ya estaría resuelto este segundo acertijo y de la comienzo con este mensaje el tercero que os dejaré justo aquí arriba derecha como solucionarlo también.